Pilotos, esto es JH Tarmac y este es el Jeep Renegade 2018. Este vehículo representa mucho de las aspiraciones que tiene Jeep para mantenerse como marca. Para saber qué podemos esperar de él, vamos a hacerle esta prueba a fondo y vamos a ver cómo nos va. El Jeep Renegade aparece en escena en el Salón de Ginebra del 2014, construido en Italia en Melfi sobre la plataforma del Fiat 500X, conocida como Small Modular Global Architecture. Originalmente el Renegade fue pensado para reemplazar al Jeep Patriot, sin embargo al final del día se quedó en una categoría inferior, de tal manera que sí, aunque el Patriot sí desapareció, ahora coexiste el Renegade con el Jeep Compass, siendo el primero el que queda como modelo de entrada a la marca. Hay que notar que no es la primera vez que Jeep utiliza el nombre Renegade, sin embargo antes lo usaba más bien como una versión. ¿Cómo podríamos olvidar por ejemplo el CJ7 Renegade que aparece en la escena final de Terminator, justo cuando Sarah O'Connor se detiene a cargar gasolina en una de las carreteras de la frontera de Estados Unidos con México? Es por eso que llevar el nombre Renegade obliga no solamente a ser un buen producto, sino a ser un gran producto. En el mercado mexicano tenemos dos versiones, la Sport y la Latitude. La primera es la que utilizaremos el día de hoy en nuestra prueba. Algo que notas en cuanto te subes al Renegade es que pareciera que la marca necesitaba estarle recordando a los pasajeros que estaban a bordo de un Jeep. Esto porque en todos lados vas a encontrar elementos que lo recuerdan básicamente desde los asientos, en la tapa de las bocinas, en esta pequeña tapa frontal, en la parte frontal del estéreo. Y eso te lleva a pensar un poquito de, bueno, ya sé que estoy a bordo de un Jeep, compré un Jeep, manejo un Jeep, aquí dice Jeep. ¿Por qué me lo necesitas estar recordando? Simplemente es pregunta. Aunque también puede ser que la marca esté buscando que el mercado más joven se identifique de mejor manera con Jeep. Esta característica es conocida como Eastern X o Huevos de Pascua, pequeños regalitos que te deja la marca para que vayas encontrándolos de una manera inclusive hasta curiosa. El Jeep Willys, este pequeño Bigfoot, inclusive la marca de lodo que puedes encontrar en el tacómetro. Esta característica la vamos a tener en otros modelos de la marca, como por ejemplo el Compass y también la nueva Jeep Gladiator. Sin embargo, la cantidad de Eastern X en la Renegade es descomunal. Así que si quieres conocerlos todos, dirígete a tu agencia Jeep más cercana y diles que vas por tus huevos. De Pascua, claro. Y seguramente vas a poder hacer tu prueba de manejo. Pero mientras vas y haces la tuya, empecemos con la mía. Ahora, justamente arrancamos con nuestra prueba de aceleración del 0 al 100. Si bien esta transmisión tiene modo manual, nosotros estamos dejando que la caja haga todo el trabajo sucio. Segunda marcha, tercera marcha, justo ahora los cambios los hace alrededor de las 5.800 revoluciones y logra el 0 al 100 en 13.2 segundos. En este momento pasamos a la quinta marcha, andamos en los 120 km por hora, sigo con el pedal del acelerador pisado casi casi a fondo y ahora 140 km por hora y vamos a cambiar a la sexta marcha. Esta alerta que vieron y escucharon hace un momento es porque se excedió la velocidad fijada de 125 km por hora, pero sí puede ir mucho más rápido. También hay que tener en cuenta que a partir de los 125 km por hora su consumo empieza a ser un poco grosero. De tal manera que mi sugerencia para mantenerla en rangos aceptables es traerla a una velocidad crucero de entre 100 y 115 km por hora. La siguiente prueba fue la de maniobrabilidad, la cual hice como 4 o 5 veces, pero simplemente para divertirme. ¿Por qué? Me sorprendió lo bien que responde este Renegade ante cambios bruscos de dirección. Les puedo asegurar que específicamente en esta prueba el Renegade respondió mejor que inclusive muchos de los vehículos sedán y hatchback que he conducido. La transferencia de pesos fue la correcta en todo momento y también en todo momento el vehículo se sintió bajo control. Debo reconocer que esta faceta del Renegade no la conocía y tampoco me la esperaba, pero al final del día resultó un gran punto a su favor versus sus competidores. Otra virtud encontrada fue la muy buena capacidad de frenado. Si bien no es un vehículo al que normalmente le estarías exigiendo un manejo deportivo, frena bastante bien, inclusive tomando en cuenta que el peso no es realmente ligero. De hecho, de acuerdo a la ficha técnica, anda alrededor de los 1.465 kilos. Hay que considerar que el Renegade es un SUV que está enfocado principalmente a la ciudad. Su tracción es delantera y su torque no es sobresaliente. Sin embargo, el hecho de llevar el nombre Jeep de alguna manera lo obliga a circular fuera del pavimento con cierta soltura y eso lo cumple. Vaya, no es un vehículo con el cual deberías de entrar al fango o a la arena demasiado suelta. Sin embargo, sí puede circular por encharcamientos, por terracería y caminos empedrados, ya que la suspensión es sumamente rica y cortés, tanto con el conductor como con los pasajeros. La versión que tenemos en México está muy bien construida en Brasil y digo muy bien porque este vehículo en particular ya tiene varios miles de kilómetros y en ningún momento acusó algún sonido extraño ni en suspensión ni en dirección. En cuanto a consumo, la marca ofrece un rendimiento combinado de 14.2 kilómetros por litro. En mi prueba, el mejor rendimiento que obtuve fue de aproximadamente 11.1 kilómetros por litro, esto siendo muy cortés con el acelerador. Sin embargo, si le exiges demasiado a este motor, el consumo se puede disparar hasta los 7.7. El alma que mueve a nuestro Renegade es este cuatro cilindros nombrado e-Torque Evo desarrollado por Fiat. Entrega hasta 130 caballos a las 5.250 revoluciones y el torque es de 134 libras-pie que las arroja a las 3.750. Y está acoplado a una transmisión automática de 6 velocidades con modo manual. La dirección es electroasistida de piñón y cremallera. El tanque de combustible tiene una capacidad de 60 litros. Hay que hacer una nota y es que los motores Fiat no han demostrado, al menos en México, ser tan confiables. Sin embargo, también creo que para que esté equipado en un vehículo Jeep, debe de haber pasado una cantidad importante de pruebas. En cuanto a la suspensión, adelante tenemos una MacPherson con brazos oscilantes inferiores, geometría triangular y barra estabilizadora. Pero la verdadera magia viene justo aquí, en la parte posterior, ya que tenemos una tipo MacPherson, también con barra estabilizadora. Y es algo que no es tan habitual en los SUV y mucho menos en los SUV compactos. Sin embargo, este diseño, esta construcción, hace que el Renegade se maneje muy bien. Y para que se maneje muy bien, también importan mucho los rodamientos, es decir, el conjunto de rines y neumáticos. En este caso, tenemos unos rines de 17 pulgadas, cuyo diseño está sumamente coqueto. Sobre ellos se posan estos neumáticos Pirelli, modelo Scorpion, línea verde. Esta línea verde es la línea de productos de Pirelli, que se enfoca más en rendimiento de combustible. En cuanto a seguridad activa, tenemos frenos de disco en las cuatro ruedas. Control de estabilidad para remolques, control de tracción, control electrónico de estabilidad del vehículo, distribución electrónica de frenado y frenos con sistema antibloqueo, es decir, el ABS. Además, asistente de arranque en subidas y asistente de frenado en caso de emergencia. Por lo que, en cuanto a equipamiento de seguridad activa, este Jeep no solamente cumple, sino sobrepasa a muchos de sus rivales. Ahora sí, hablemos de su diseño. Para empezar, hay que reconocer que es el más tierno de los Jeeps. Por supuesto, viene equipado con la característica parrilla de siete ranuras, que, para este caso, cada una incluye un bisel cromado. Una especie de antifaz en color negro mate une a ambos faros, los cuales son redondos y de halógeno. Y en caso de que requieras luz adicional, tenemos faros de neblina frontales con la función cornering, es decir, encienden cuando giras el volante. Nuestro Baby Jeep incluye una protección plástica en color negro mate que va a cubrir toda la parte baja de la carrocería. Esto para protegerla de arañazos, de piedras y otro tipo de daños causados por un manejo algo más off-road. Y aunque claro, esto es más visual que otra cosa, la verdad es que sí le da un aspecto bastante coqueto. En cuestión de dimensiones, nuestra Renegade mide 4.25 metros de largo y 1.80 de ancho. Esto es 15 centímetros más larga y 3 centímetros más ancha que una Ford EcoSport. Así que por dimensiones exteriores es especialmente útil para aquellos lugares donde el espacio de estacionamiento es algo reducido. Los espejos retrovisores laterales son abatibles manualmente e incluyen luz de aviso de giro. Y es justamente el tema de las luces uno de los detalles que más me gusta de este vehículo, porque si bien para este año 2018 todavía no tenía luces LED, la verdad es que no le hacían falta. Por otro lado, algo que no me gusta es que solamente tenga luz de reversa en la parte derecha, es decir, solamente viene de un lado. La de la izquierda es una luz de neblina de emergencia. Como detalles adicionales en la retaguardia, todas las Renegade vienen con esta calcomanía que presume la máxima calificación obtenida en pruebas de Latin NCAP. Además, las calaveras posteriores incluyen estos Eastern X con el logotipo de la marca. Ahora sí, vámonos al interior. Esta es la llave, es tipo navaja, tiene cuatro botones. Los dos primeros son para quitar y para poner seguros de manera remota respectivamente. El tercero te permite abrir la cajuela con dos toques. Y con el cuarto puedes encender las luces desde el exterior para que, por ejemplo, encuentres tu Jeep en un estacionamiento. Al girar la llave tienes barrido completo de agujas, el logotipo Renegade en la pantalla y una serie de guías luminosas. En los interiores tenemos, para empezar, volante ajustable, tanto en altura como en profundidad. Tiene una especie de recubrimiento de foamy, aquí tanto en la parte inferior como en la superior. Los medidores tenemos unos biseles en estilo metálico. Algo curioso que tiene este vehículo es que la línea roja en realidad parece una mancha de lodo que va alrededor de las 6.800 revoluciones. Del lado izquierdo vamos a tener el tacómetro. Del lado derecho, velocímetro que marca hasta 240 kilómetros por hora, lo cual me parece bastante exagerado, pero bueno, lo marca. En el centro de los medidores tenemos una pantalla de buen tamaño y en los costados un par de medidores, tanto para temperatura como la de gasolina. En el caso de la medición de gasolina, las dos últimas líneas son de color rojo, pero pareciera que son parte del mismo nivel. Entonces, de pronto, cuando te subes y no conoces el vehículo, pareciera que te estás quedando sin combustible o que estás en la reserva. Pero bueno, es la forma en la que te presenta la medición. En el volante tenemos controles. En la derecha, para limitar la velocidad, el control crucero, cancelarlo, subir o bajar la velocidad también. En la parte izquierda, los controles para la conexión a manos libres del teléfono. El volumen del estéreo lo vamos a controlar también desde el volante, pero en la parte posterior, justamente con los dedos índice y medio, podemos subir o bajar el volumen, así como cambiar de estaciones. El control de luces lo tenemos a la izquierda, tanto para encenderlas como para nivelarlas, ajustarlas. Las luces frontales tienen ajuste en altura. En la parte central, algo que me gustó mucho es este diseño de las salidas del aire acondicionado en la parte de arriba. En cuanto al sistema de audio, la calidad del sonido es buena, es simplemente buena. Es más, vamos a escucharlo justamente ahora. Pero la verdad es que, aunque sea esta la versión de entrada, que es la Sport, creo que merecía tener una pantalla. Sí le hace realmente falta, y le hace falta una pantalla de buen tamaño, porque en la versión Latitude, por ejemplo, sí tenemos una pantalla en esa versión, pero es pequeña. Y la verdad es que todo el equipamiento del vehículo te hace querer, te hace merecer una buena pantalla. La verdad es que sí valía la pena, porque este sistema es básico, el emparejamiento no es tan rápido. De hecho, nos costó un poquito de trabajo emparejar allá un par de teléfonos, pero bueno, cumple con la necesidad de tener audio, conexión USB, aquí en la parte de abajo, conexión de 3.5, que es la auxiliar, y también, pues obviamente, la conexión Bluetooth, tanto para el estéreo como para poder controlar el teléfono. Por otra parte, los botones para administrar, tanto los seguros, los cristales y los espejos retrovisores laterales eléctricos, los vas a tener en la puerta del piloto, todo con acabados y textura sumamente buena. Igual de bueno es el uso de plásticos suaves en varios de los lienzos del interior, especialmente en este, que es el de la cubierta superior del tablero. En la posición del copiloto vas a encontrar esta asidera, como prácticamente en todos los vehículos de la marca Jeep, para facilitar el acceso. Debajo de ella vamos a tener esta guantera con espacio apenas suficiente para poner la documentación del vehículo, es decir, es bastante pequeña, pero bueno, tiene luz integrada. También tiene luz integrada el espejo de vanidad de la posición, tanto del piloto como la del copiloto. Así que, bueno, tienes estas opciones como cortesías de cabina. A destacar también, ambos espejos son bastante pequeños. Lo que sí es algo más generoso es este clúster central que tenemos en la parte superior con una serie de luces interiores. Aquí en la parte baja tenemos el botón para luces de aviso de emergencia y a la izquierda el asistente de aparcamiento, que es lo que trabaja en conjunto con los sensores de reversa, que sí está equipada esta camioneta, pero curiosamente usted lo marca aquí en la pantalla central, justamente por el tema de que no tiene una pantalla. En la parte baja, controles de aire acondicionado, manuales totalmente bien, pero curioso, es lo único que viene con un acabado tipo cromo, salvo este bisel que tiene el estéreo, son los únicos acabados en cromo que tiene este vehículo. En la parte baja tenemos un espacio para poner teléfonos, aquí el logo de las siete ranuras que tiene Jeep, una conexión USB, una conexión auxiliar y la de 12 voltios. Yendo hacia la consola, la palanca de cambios bien, bastante accesible, de hecho algo que me gusta mucho es que en este vehículo sí vienen iluminados las posiciones de la palanca, lo cual realmente sí te ayuda, además tienes el modo manual tipo caja secuencial, lo cual pues está bastante bien, aunque realmente no creo que le uses muy seguido. En la parte central tenemos el botón para activar el freno de mano y el control de estabilidad, realmente durante casi todas las pruebas lo trajimos activado como es por default, la verdad es que funciona bien y salvo ocasiones muy particulares, no creo que debas desactivarlo, la camioneta se maneja muy bien con este control de estabilidad y de hecho pues ya lo vieron en las pruebas, creo que vale la pena por seguridad tenerlo siempre activo. En la parte de abajo tenemos un espacio para poner dos bebidas o lo que tú quieras poner y aquí tenemos un reposabrazos que aunque es pequeño realmente te va a ser súper útil. Y además tienes espacio para poner alguna chuchería. En los asientos traseros vamos a tener espacio, sí para tres adultos inclusive, lo que sí hay que mencionar que en la plaza central es algo rígida, de tal manera que no va a ser tan cómoda, donde vas a ir mucho más cómodo definitivamente es en las plazas laterales. Pero esto es lo normal casi en todos los SUVs. Dos buenos puntos es que tenemos cabeceras ajustables en altura en las tres posiciones y los cinturones de seguridad son de tres puntos en las tres posiciones también. Algo que seguramente te va a gustar mucho de este Jeep Renegade es la calidad de los acabados. Es un vehículo que está hecho en Brasil en una de las plantas más nuevas o en la planta más nueva que tiene la marca en Brasil y la verdad es que la calidad de los acabados sí se ve muy bien. Inclusive me puedo aventurar a decir que es uno de los vehículos Jeep o inclusive de la marca en general de Grupo FCA que están mejor manufacturados. Inclusive los detalles de las puertas se ven bastante bien. Algo que hay que tener en cuenta, pero es normal también en los vehículos Jeep, es que las puertas posteriores son algo pequeñas. Y también es algo pequeño el maletero. Su capacidad es de 351 litros. Poniéndolo en comparativa la CX-3 de Mazda tiene un maletero de 350, es decir, es prácticamente del mismo tamaño. Cabe una maleta grande, tal vez dos maletas de cabina, algún balón de fútbol y en los costados unas zonas adicionales para poner objetos con una malla, aunque también el espacio es algo reducido. La buena noticia es que si no vas a llevar pasajeros en los asientos posteriores, puedes tener mucho más espacio, justo como en cualquier SUV o como en cualquier hatchback. El proceso para abatir los asientos es bastante simple. Se trata de quitar el seguro, un empujón, quitamos este otro seguro, otro empujón, aquí ya se atoró, ahora sí. Y ahora para quitar esta tapa, un par de caratazos deben de ser suficientes. Y ya con esto vamos a tener espacio para poner inclusive un par de bicicletas grandes en caso de que te la quieras llevar a la aventura. Si levantamos la tapa rígida de la cajuela, vamos a encontrar esto, justamente un neumático de tamaño completo con el rim de aluminio original, lo cual me parece un excelente detalle. Además, tenemos una bolsa bien acomodada con todas las herramientas para hacer el cambio de neumáticos en caso de que fuese necesario. En cuanto a bolsas de aire, el Jeep Renegade Sport 2018 solamente trajo dos para el piloto y copiloto frontales. Y aunque obtuvo las cinco estrellas en las pruebas del Latin NCAP, sí creo que, al menos por precio, debía de traer un par de bolsas adicionales. Esta fue mi prueba a fondo del Jeep Renegade 2018. Es un producto que normalmente no consideraba cuando me preguntan acerca de las mejores SUVs compactas, pero definitivamente va a entrar en la lista. Creo que es un muy buen vehículo. Me hubiera gustado tener un poco más de potencia. Me hubiera gustado que la caja fuera un poquito mejor. Va de acuerdo a lo que puedes esperar del mercado, pero ya desde un punto de vista un poco más sensible, sí me gustaría tener esta potencia extra, un poco más de sensación de conducción, esa sensación que es lo que pagas cuando pagas un Jeep. Y bueno, obviamente también el tema de la pantalla que sí le hace falta, pero bueno, si la quieres te compras la versión Latitude. Sí hay opciones, pero esta por el precio, aún que es la más económica, sí creo que necesita una pantalla. Gracias a Carflex por haberme dado la oportunidad de conocer este vehículo para que se den cuenta de la calidad que tienen los vehículos seminuevos de la marca Carflex, porque este vehículo me lo dieron directamente de su piso de venta, entonces ni lo prepararon, ni es un vehículo nuevo y aún así se conduce súper bien. Ya escucharon ustedes la calidad del motor, la calidad del ensamble. Esto es lo que pueden esperar ustedes también de los vehículos de Carflex. Manejan seminuevos de todas las marcas, están a nivel nacional, tienen pisos de venta físicos y también puedes comprar a través de internet, lo cual está bastante chido. Y sobre todo, muchas gracias a ustedes por haber visto este video. Les recuerdo que es importante que comenten, que compartan y que se suscriban al canal para que podamos hacer más pruebas como esta. Recuerden, esto fue JH Darmac.